TV Radio Miami sigue creciendo, ahora puede encontrarnos en el cable, sintonícenos en Canal 82 de The Kingdom en Estados Unidos, Argentina, Colombia, Venezuela, México y Centroamérica. Gracias por tu apoyo. Millones de latinos alrededor del mundo verán lo que otros no pueden ver. My Kingdom TV, el primer sistema de televisión hispano OTT, over the top, con acceso a aplicaciones y redes sociales favoritas y a canales de televisión de sus países, con contenidos totalmente personalizados desde sus televisores, tablets o smartphones. My Kingdom TV, fácil de instalar y fácil de usar. Obten más canales por menos dinero, acércate a los tuyos y mantén vivas tus raíces. My Kingdom TV, suscríbete ya. Ahora podés volar directo de Miami a Córdoba. Sí, a partir del 4 de julio Aerolíneas Argentinas, que ofrecen vuelos directos de Miami a la ciudad de Córdoba, dispondremos de dos frecuencias semanales operadas con los Airbus 330, recientemente incorporados por la compañía. De esta forma tenés otra opción para conectar inmediatamente y llegar en menos tiempo a Mendoza, Rosario, Salta, Jujuy, Tucumán, Bariloche y El Calafate. Solo Aerolíneas Argentinas te ofrecen más alternativas. Aerolíneas Argentinas. Te doy eso. Muy bien. Gracias. Un abrazo, María. Claro, tienes razón. Estos muchachitos inventan cualquier cosa. Y esto que decía María Sáenz Quesada sobre el tema de la venta, ¿no? Porque también hay que pensar en todos los libros que se han escrito, ¿no? O sea, también es una manera de ganar plata. Y por supuesto. Y de chupar las medias a la presidenta. Presidenta, ¿sabe qué? Vamos a cambiar el día de la independencia en la Argentina ¿Cómo? Sí, vamos a cambiarlo, vamos a hacer el tercer día, el verdadero día de la independencia en la Argentina unos macaneadores fenomenales. Che, hay drones en Colonia Ah, sí, claro, están streamings que está haciendo todas las filmaciones para que después vos cuando ingreses en distintas páginas y quieras ver las manzanas de Colonia, de Colonia del Sacramento, lo puedas hacer como si estuvieras circulando vos ahí en vivo. Haremos nosotros ahí en algún momento en la radio. Sí, podemos ir, ¿por qué no? Este fin de semana, un buen momento. Debe estar lleno de argentinos, ¿no? Este fin de semana. No, pero que estén todos ahí con este tema de... Hacemos en toda la gente toda la gente de la radio. Sí, y saludamos Bueno, muy bien Agustín, sí, nos vamos Si te parece a los Estados Unidos Radio Miami Internacional, Agustín Feliz Día de la Independencia Igualmente para TV, Feliz Día Muchas gracias Que sea un feliz día para todos los argentinos que muchos están sufriendo Sí, señor Sí, señor. Y que quiere cambiar el día de la independencia Qué locura, qué locura Qué pasión por el relato mentiroso, ¿no? Ahora, es extraño que aquí, por ejemplo me imagino que en todos los consulados de Argentina, en el mundo pasará algo parecido pero aquí se festeja y se conmemora y se hace una gran fiesta el 25 de mayo pero el 9 de julio pasa desapercibido ¿Así? ¿En serio? Absolutamente Bueno, no, acá va a haber ciertos festejos la presidenta de la nación en todo caso fue a Tucumán pero para no quitarle visibilidad al Papa Esto fue el día de la soberbia más terrible que escuché Para no dejarlo sin rating al Papa no voy a ir al Tedeu Una locura ¿Eh? Ay, mi madre querida Modesta, modesta, ¿no? Modesta Modesta Bueno, Agustín Maradona queda chiquitito Ah, tenés razón ¿Quién? Maradona Maradona queda chiquitito Repercusiones ¿Qué pasa con el tema de Grecia? El próximo domingo un nuevo plazo y parece que Ciras está aflojando un poco ¿Cómo se lo ve allí? Bueno, se lo ve que está más bien que podríamos decir que está un poco agrandado ¿No? Porque es lo que se ve desde aquí porque se la pasa haciendo frases de que a partir del domingo cuando se llegue a un acuerdo Grecia va a ser otra que Grecia va a crecer y que Grecia va a cumplir sus compromisos y va a salir adelante Así que esta es más o menos la imagen que quiere dar Cipras sobre el futuro de Grecia Muy bien Irán siguen las negociaciones siguen las críticas pero Estados Unidos no da marcha atrás ni los cinco tampoco, ¿no? No, no, no y bueno, ahora hay un plazo que vamos a ver si se llega a un acuerdo ¿No? El plazo que se había fijado para el martes pasado finalmente no dio resultado no se llegaron a los acuerdos que se estiman que se requieren para bueno para dar por terminada estas negociaciones si bien la Casa Blanca está confiado que el acuerdo está cerca sigue habiendo diferencias y se espera que en los próximos diálogos finalmente se llegue a un redondeo de la solución Muy bien Te cambio de tema nos vamos a España ¿no? ¿Quieren retirar las referencias de Franco de las calles? Bueno, sí porque vos sabés que en Madrid hay una nueva alcaldesa se trata de Manuela Carmena es una jueza retirada que trabajó como abogada laboral defendiendo los derechos de trabajadores activistas que fueron detenidos bajo la dictadura fascista de Franco e inclusive en contra de una ley del año 2007 que está destinada a la sustitución de los símbolos de la dictadura franquista que como todos saben duró décadas ¿no? hay más de 170 calles en Madrid que todavía llevan nombres de las figuras del régimen de Franco sin embargo parece ser que esta nueva alcaldesa está decidida a que finalmente se eliminen todos los nombres relacionados con el ex dictador Francisco Franco de las plazas y las calles en todos lados donde haya un nombre referido a Francisco Franco o a alguno de su grupo va a quedar eliminado bueno muy bien mientras no se les ocurra ponerles Kirchner como acá va a pasar decime en Nueva York se está preparando un desfile no sé si lo harán como con los astronautas en la quinta avenida para las mujeres que ganaron el campeonato mundial de fútbol el fútbol femenino es increíble ¿no? primero que nada Estados Unidos se convierte en campeón mundial del fútbol femenino bueno todavía el fútbol masculino que es en realidad lo que se mueve en el mundo con mucha pasión y con mucho éxito en Estados Unidos es incipiente aunque se ve que cada día está creciendo más incluso la selección de Estados Unidos está teniendo mucho éxito en los distintos campeonatos que participan incluyendo el campeonato mundial pero el tema es que ahora se va a hacer este desfile histórico en honor a la selección femenina que acaba de derrotar a Japón y se convirtió en campeona mundial femenina de fútbol esto va a suceder entonces en Manhattan donde se le sugirió al alcalde Bill de Blasio que se celebre el desfile y finalmente va a concretarse ¿qué te parece? Sí, a mí me sorprendió también que viendo los canales de Estados Unidos la amplia cobertura que transmitían los partidos yo miraba porque también era la Copa América y en realidad es como que la Copa América para ellos no era importante sí transmitían el partido de las mujeres y en algunos canales ni se hacía referencia ni se transmitían los partidos de la Copa América ¿no? Hay un dato interesante que vale la pena tomarlo en cuenta porque la última vez que la ciudad de Nueva York rindió homenaje a una selección nacional de atletas fíjate vos se remonta a 1984 paramba 30 y pico de años ya que estábamos hablando de Nueva York había una política de fianza para los que cometían delitos menores dicen que esto lo van a revertir que lo van a sacar ¿por qué? y si esto es cierto es cierto es cierto porque en realidad las autoridades han tomado en cuenta algunas solicitudes que llegaron de la ciudadanía de efectuar reformas hubo un par de hechos realmente tristes y que pusieron este tema en el ojo del huracán ¿no? por ejemplo el caso de un hombre sin hogar que padecía un trastorno psiquiátrico murió de calor en una acelera sofocante en una prisión de Ricker Island porque no pudo efectuar el pago de una fianza de 2.500 dólares este fue un caso o sea la fianza lo que hace es permitirle salir de la cárcel si bien por supuesto el juicio de evaluación del delito cometido sigue pero no en la cárcel hubo después manifestaciones que fueron increciendo cuando se conoció el reciente suicidio de un joven de 22 años que pasó tres años en la cárcel de Rickers tras haber sido acusado de robar una mochila y por esa causa le fijaron una fianza de 3.000 dólares él no lo pudo pagar y aunque mantuvo su inocencia los cargos inclusive luego fueron retirados este joven lamentablemente se suicidó en la cárcel bueno entonces van a analizar todavía no es un hecho van a analizar retirar la fianza bueno en principio se va a sustituir la fianza para sospechosos de delitos menores con controles de tipo diario y alguna otra medida alternativa pero la idea es que prácticamente está tomada la decisión de eliminar este tipo de fianzas sobre todo teniendo en cuenta para los delitos de menor cuantía claro mirá vos que curioso este tema porque por ejemplo para Strauss-Kahn una fianza de 3 millones de dólares y para un chico 3.000 dólares que no los tiene y muere en la cárcel esta es la contradicción que deben tener en cuenta aquellos que se meten al delito que después no tienen con qué resolver sus propios problemas judiciales son gente que roba muchos para comer para situaciones extremas y lamentablemente caen en esta cuestión y después no pueden contar con los recursos para contratar a un abogado o para pagar una fianza bueno tenemos tiempo para un último tema Agustín creo que me hablabas de la deportación de generales salvadoreños en los Estados Unidos sí Estados Unidos lo acaba de decidir uno es el ex general Carlos Eugenio Vides Casanova que fue deportado a El Salvador poniendo fin a una batalla legal que duró 16 años y se trató de que este general estaba acusado por la violación y el asesinato de cuatro religiosas americanas en 1980 esto coincide también cuando se acaba de deportar a otro general salvadoreño que era buscado en España se trata de inocente Orlando Montano y es uno de los altos funcionarios militares que aprobó el complot y asesinato que terminó en el homicidio de seis curas jesuitas una empleada doméstica y la hija de esta en 1989 muy bien muy bien Agustín Ranguni y tu audiencia nuestra audiencia inmensa de todo el mundo a partir de la Florida será hasta mañana Agustín que la paz es lindo feliz día de la patria para todos y nos encontramos mañana si Dios quiere chau chau hasta mañana bueno estamos llegando al cierre bueno nos despedimos feliz día de la independencia para todos en la rural una opción caminos y sabores muy interesante y esta noche para los que están en Punta del Este los esperamos a todos en Moby Dick para una rica carbonada con vinos de Garzón a partir de las 8 de la noche y a beneficio con el vino del Tango 450 pesos uruguayos y a beneficio de un hogar de Maldonado con el vino del Tango inviten a los que estamos en Miami si pueden venir perfecto no se si llegan a tiempo apurate apurate a tomar el avión pero te vamos a mandar una botellita de vino Garzón eso si bueno un abrazo hasta mañana hasta mañana para todos para todos ¡Gracias!